Ya cayó el agua ¡Qué frío! ¡El pan! ¡El pan! ¡Ya llegó el pan! ¡Qué lluvia! ¡Ya se mojó el lente de la cámara! Sí, estamos borrosos de huir Si ven así muchas disculpen pero se mojó el lente de la cámara ¡Qué encantado! ¡Qué guaneta! ¡Qué guaneta! ¡Qué guaneta! ¡Qué guaneta! ¡Arralto! ¡Manuel! ¡Miguel! ¡Arralto! ¡Aquí arriba! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Miguelos! ¡Miguelos! ¡Amirlo! ¡Pájate! ¡Bájero! ¡Pájero! ¡Vájero! 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 —Fuerlos! en la playa mira me vienes asustando aquí en la playa se va a borrar el cartón de fuego se le va a deshacer en la mano como esta? esta mojada no se carga la lluvia esta fuerte el agua no esta la yekle durmiendo nada bueno digo que van a tener un poco de tol porque no se escucha esta es la risa de regalos a tol traemos pañales para aña Juanita nos esta enviando a tol aña Juanita nos va a regalar a tol por la mojada que nos vimos grabe a tol de que es? de agua que rico es la verdad que nos vimos por la mojada valia la pena valia la pena es lo bueno pero si que voy a hacer muchachas estabas nos almorzando hace rato dijimos vamos a almorzar mientras se calma el agua que? no cayó y ya estabas nos acaba y como ya andamos mojados vamos aquí quisimos dejar una cama si porque hay que caminar como 22km por medio hora por Montellano y como ya andamos hasta aqui vamos vamos que llevarla nos tenemos chomín chomín la moto chomín chomín queso es de jote chomín tomate salsas jugos de hoy no les gusta jugos ah no ni galletas ¿Para que no? Hay pollo, hay carne pollo carne salchicha para los huevos para hacer manzatol pero son de trigo miren el mosh el mosh los videos si aquí están ya los botones es para que le mande refacción a los niños es porque por si aquel le pide comida para llevar y el trato para echarle abajo yo una vez pensé en el ahí me lo guardo no la voy a esconder no la voy a sacar cabal azúcar café arroz, tricol, papa mosh y el tordo todos los pañales los pañales los huevos si no no hay como se van ay dios vamos solo le decimos que vamos a pegar el carro una grúa se gastaron 491 total 491 bueno pues señor Juanita señor Juanita señor Juanita bueno esto es gracias a Gloria Morales Gloria Morales mandó 770 dijo que compráramos despensas acá está pañales allá están y efectivo acá está acá está de todo lo que pidió acá está 500 500 95 500 600 700 750 60 60 170 entonces 500 700 en efectivo bueno muchas gracias De verdad estoy agradecido porque todo lo que hacen con nosotros, de verdad no me esperaba todo lo que ustedes me mandan. Para mí es de muchas bendiciones, para mis hijos, de verdad que Dios les multiplique todo lo que ustedes mandan para mí. La verdad que yo no puedo pasarles, pero hay un Dios que no se queda con nada. Él nos explica todo, todo, y tanto a ustedes como Diego, Tony, miren como están, Dios los va a recompensar a todos. Porque si pasan ellos atrás de cámaras, porque uno no los mira, que lucha hacen ellos, y de eso todo Dios nos ve también, y muchas gracias. Muchas gracias, doña Juanita, por el ator, se los calienta un poco, ¿verdad? Está caliente, es lo que más lo veas. No, usted dijo que tiene frío. Tareza, no te mojó. Ay Dios, ay Dios. Ay Dios, doña Juanita, mar frío. Vamos a enfermar, doña Juanita. Yo pensé que estaban durmiendo. No. Siempre, todavía, ahorita nos recordamos que veníamos a ver. ¿Vos, será que estás durmiendo? Yo también. Sí, el que en el agua da sueño. No, es que si yo me voy a ir a acostar, me voy. Pero los dos se van, solo él se queda, ¿ves? Sí, no, dale. Sí, me da pena, pero no se queda, él se queda. Sí, me voy a dormir, ¿qué hago? Como está cayendo agua, ya la denme un poquito, después ya traen un poco de agua para tomar. Está bueno. Sí. Sí. Ahorita que llueve, después de que se le den el agua en el chorro, vamos. Sí. Ahorita, la de la primera lina la dejan todos mes. Sí. Ahorita de los trabajadores, todos los dejaron de viernes, ¿te lo fueron? ¿También? No quiero, m 자. Para que no se mojan allí. Para que no van a padecer pulsa pirotti. y a la vez los platos de comida que le queme comiera la maya madre de un mucho más invitado para la invitada no me dijo ¿Porque usted no me dijo? ¿Porque usted no me dijo? Porque no me dijo en viernes ¿Viernes? Ah, porque andaba estudiando Por eso viene para caer toda la ceniza ¿Ahí que dice? No se fría la ceniza ¿Qué hielo le vamos a echar a la torre? ¿Usted es que hielo? No se cae el hielo Diego quiere fresco de a torre Fresco de a torre ¿Verdad? Yo pensé que quería cocido ¿Qué cocido? Pasa, abrazo No, mira que Ni lo más se me olvidó grabar Estaba comiendo Hasta la zona me recorré Si yo tenía que grabarme en el toni Ese es con mi mamá que salió rico la comida ¿Esto está rico? Es bien medio Pero no me pitaña, Juanita Está bueno ¿Cómo te vio su hermano? Pues gracias Bueno Bueno No te apagamos ni Ya está Bueno La Juanita Cumplimos con venir a darle sus sesenta Ya que esto fue Así pedido abajo La suscriptora Como les dije Ella pidió despensa, pañales y efectivo Y así se hizo Efectivamente ¿Verdad? Entonces que disfruten sus cosas Gracias por el ator Gracias por el ator Se mandó su garrafón a la licenciada A la licenciada A la licenciada A la abogada que me casen Que me casen Que me casen y que me divorci No No A nadie le iba a salir desviado Pero nunca miro su sitio y me iré colgado No Te voy a hablar también Pero bueno Gracias a mi Juanita Estaba desabotado la sal Le tuvimos que echar hielo Vamos a echar Si no, no se podía tomar Pero salió bueno Sí, estaba rico mi Juanita Muchas gracias Estaba rico mi Juanita Algo que le quiero decir a usted a la licenciada A Gloria Morales Gloria Morales Como le digo que muchas gracias por la bendición Verdad Que ella me mandó para mis hijos Y le agradezco con su corazón Y que Dios la bendiga A su familia Que Dios la protege Y así A todos los escritores Y que agradezco Que ella anda por la galleta También nos regalaron galletas Ah, sí Para ir a la escuela Dicenlo así Sí Sí Bueno Bueno Juanita ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?